Fue un shhh, como si alguien me mandara a callar. Se trata de una psicofonía, porque yo no lo escuché en ese momento. Solo queda registrado y se puede escuchar al reproducir lo grabado. Primer contacto. Estoy muy cansado porque... Atentos al sonido. Estamos apenas en la segunda planta. Y acaba de sonar algo aquí. Pudo haber sido fuera. Todavía estamos muy cerca del nivel de la calle. No hay energía eléctrica. Estoy escuchando cosas aquí, no es en la calle. No hay energía eléctrica. Oficina del chef. Todavía hay anotaciones del chef. Y aquí hay una de esas escaleras de servicio que yo no he explorado. Vamos a ver qué hay. Joder, acaba de sonar. ¡Gracias!